Hay ciertas características de él que me gustaría tomar en mi vida personal. Como por ejemplo, él se viste igual literalmente todos los días. Siempre lo veíamos en sus presentaciones, en las conferencias que él daba. Tenía una chompita o una cafarena negra, un pantalón jean y unas zapatillas New Balance. Siempre se ha vestido así. Y un dato curioso es que en la película La Mosca, creo que todo el mundo la ha visto, el actor, el protagonista también se viste igual. En una de las conversaciones con, creo que era su pareja, su pareja, bueno, le pregunta, abre su closet y le dice, ¿por qué tienes la ropa igual? Y La Mosca le dice, porque así ya no pierdo tiempo en escoger qué ponerme el día a día. Entonces, para mí es un dato bastante curioso e importante, creo yo, porque créanme que nos demoramos, me ha pasado, que nos demoramos una infinidad de tiempo. O sea, yo calculo 30 minutos más o menos para decidir qué ponernos al día siguiente. Y si tenemos ropas iguales, nos ahorraríamos ese tiempo de escoger la ropa del día a día. Entonces me parece muy interesante. Me gustaría poderme vestirme todos los días igual. De hecho, tengo ropa negra, tengo muchos polos negros, tengo algunos pantalones también iguales. Incluso zapatillas, me gustaría tenerlas iguales. Que como que por ahí a veces me compro zapatillas blancas. Pero es una de las características de Steve Jobs que me gustaría tomar en cuenta como en mi vida personal.